hola oye por gusto hacer ejercicio usted que fue buenos días por gusto ejercicio usted está guapo está gorda que la dicho que está ahora que el doctor le mandó a ustedes pero no te hago porque hay que comer para bajar de peso y como sea una vida tranquila estable dejar las bebidas alcohólicas y como si dejan la ansiedad la ansiedad haciendo actividades dibujar pintar estar en contacto con la naturaleza entonces tengo que hacer yo eso porque yo tengo ansiedad de noche de noche yo como mucho de noche y como galleta como una cosa como una vez porque yo una vez un doctor no es ideólogo yo lo me hizo bajar de peso pero después de un tiempo más de peso medio yo fui pues yo fui con mi amigo lo lleva ya y el doctor se había subido es una enfermedad de su que se engordan con el agua si hay el man llegó corriendo no quiso el mango no quiso el man que que no este ha venido el 5 de junio y que hay en las piedras y que le comentan las redes la atención todos los días y de lunes a viernes y sábado y domingo bueno ya tendríamos que llamarme y si tiene clientes y si tengo a ver pero son gorditos son flacos hay de todo pero los flacos también necesitan nutrición claro porque resulta que no siempre una persona delgada es una persona sana muchas veces la grasa está dentro de las vísceras hay distintos tipos de obesidad